Música Demandamos la plena liberación de todos los reos de conciencia que han sido acusados de terrorismo y otros delitos por haber participado en la protesta cívica y que hoy son rehenes de Ortega según el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos en este momento existen 227 detenidos en las cárceles entre ellos los principales líderes de la protesta cívica mientras el gobierno alega que solamente hay 142 de manera que entre ambas listas hay una discrepancia de 85 presos asimismo el Comité de Pro Libertad de Presos Políticos demanda la liberación total de 401 presos que han sido excarcelados y se encuentran bajo el régimen de arresto domiciliar y lo que se exige es la anulación de sus juicios de manera que después del asesinato de Eddie Montes en la cárcel estamos hablando de 730 presos políticos más otros 102 perseguidos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce para un total de 832 personas que han sido directamente víctimas de la represión en la supresión de sus derechos políticos Ortega se comprometió a liberarlo a todos en un plazo máximo de 90 días que vence el 18 de junio o sea dentro de 20 días menos de 3 semanas deberían recuperar plenamente sus derechos políticos y a esta fecha no ha liberado a ninguna persona y los mantiene como rehenes hasta el último momento este miércoles la dictadura presentó ante la asamblea nacional que está controlada por el partido de gobierno una ley que está preparando la cama para blindar de impunidad a los policías y paramilitares partidarios del régimen que son responsables de la masacre de más de 300 personas y a los autores intelectuales que dieron las órdenes para ejecutar esta matanza esta nueva ley de amnistía pretende disfrazarse como una ley de perdón y reconciliación y empieza por lo que llaman la protección a las víctimas de un inexistente golpe de estado con lo cual el gobierno lo único que puede lograr es engañar temporalmente a sus partidarios porque la verdad sobre lo que ocurrió en abril ha sido documentada en Nicaragua y a nivel internacional por los informes de la CIDH de la OEA por la relatoría de la ONU y por el grupo de expertos conocidos como GA y todos consideran en que en Nicaragua no se produjo ningún golpe de estado sino el ejercicio desmedido de la violencia estatal y paramilitar contra la población que derivó en crímenes de lesa humanidad crímenes que hoy se encuentran en la impunidad y el último es el caso del preso político Eddie Montes ejecutado en la cárcel Modelo mientras el gobierno se sigue burlando del dolor de sus familiares y ni siquiera le brindan la información necesaria para que puedan concluir una autopsia independiente y para derribar este muro de impunidad los nicaragüenses necesitamos en primer lugar la creación de una fiscalía especial una entidad con fiscales idóneos y autónomos para poder investigar los crímenes y los hechos de violencia incluidas las muertes de los policías y partidarios del régimen pero esa investigación de la que dependen las bases de la verdad y la justicia no la puede ordenar y dirigir Ortega ni la llamada Comisión Porras ni la fiscal Ana Julia Aguido ni el jefe de la policía Francisco Díaz sino únicamente una fiscalía independiente que nazca del mandato de un nuevo gobierno mientras tanto pueden aprobar todas las leyes que quieran y seguir engañando a sus partidarios pero la verdad y la justicia prevalecerán con el cambio político y el fin de la dictadura esa es la única manera de lograr la base de la reconciliación que Nicaragua está demandando sin Ortega y sin Murillo porque como responsables de esta matanza los gobernantes están inhabilitados para seguir en sus cargos y deberían separarse o ser separados para que el país pueda convocar a una elección libre y democrática protección, la universidad inaltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!